Música 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 Hola que tal, Altebris Perú, felicitaciones por su primer aniversario Todos paramos a Perú, mi nombre es Emilio Y de Johan Y nos queremos felicitar por este año que han cumplido Nos vemos, saludos Música 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 Que tal, somos la comunidade Al Quelimpar Perú Y bueno, queremos Saludar al fan, nuestro amigo Música No, 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 padre, no Hola chicos, ¿cómo están? Nosotros somos Álvaro y Lavi Perú Y queremos mandarle un saludo a Alter Bridge Perú Para su primer aniversario Saludos hermanos a Alter Bridge Hola a todos mis amigos de Alter Bridge Perú Mi nombre es Lavi y soy el administrador de Alter Bridge Colombia Quiero enviarles un saludo muy especial por su primer aniversario Con la banda Alter Bridge Quiero que sigan rockeando y que nunca dejen de escucharlos También quiero aprovechar para enviarles un saludo muy especial a mis amigos Andrés Nieto, Álex Febrero, Roberto Arreto y el mejor de todos Omar Gordillo Gracias y sigan rockeando con esta banda Hola soy Lavi Perú Muchas felicidades por su fiesta de aniversario Saludos hermanos a ustedes Hi, Alter Bridge Perú Saludos hermanos a ustedes I welcome out Always from Taiwan Thank you My friend, Alter Bridge Perú Good ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!